Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son muy efectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un auténtico estadio de una capital para un club como la Roma. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Intenta filtrar. ¡Llega el pase cruzado! Un despeje, digamos, decente. ¡Vaya, duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante. ¡La recupera! Dybala. Dybala. Va por la banda derecha. ¡Centor! ¡Aquí le va a dar! Un buen intento, pero terminó nada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Espantosa! ¡Y juegan hacia adelante! ¡De vuelta al medio! ¡La mete por ahí! ¡Qué bien la paró! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Enorme cabezazo! ¡Le faltó precisión para definir! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Y ahí va una pelota larga! ¡La juega hacia el extremo! ¡Dentro del área tapa todo! ¡Qué buen rigor! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡El Charabui! ¡Pellegrini! ¡Plagarón sabroso! ¡Salen sanos y salvos de peligro! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡La juega hacia el cabezazo bestial! ¡Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza! Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Salen sanos y salvos de peligro! ¡Esto es la turno! ¡Le pido el respeto dentro del ánimo! ¡Es gol! El árbitro dice que está fuera de lugar y el gol es a un lado. El hábito se tardó como 200 horas en darse cuenta que su asistente tenía la bandera levantada por fuera de luna Decepción y alivio en los equipos, nada que hacer Despeje larguísimo del portero La maneja en largo Se tropieza Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche Milagrosamente le llega directo el balón Ambos equipos fallando con la posesión Busca su delantero, ahí está imponiendo su físico y ganó la posesión del balón La ha recuperado Zaniolo A lo bueno, se están cayendo todos El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Se la sacó el rival Cuidado que esta es muy buena Este sí tiene calidad Aprovecha el espacio abierto Buscan hacer daño por la banda Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? ¡Rivala! ¡Lo metieron! ¡Sube la bola al marcador! Pensados o no, estos tiros al portería son siempre una pesadilla Está claro que al portero lo tapó su defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas tardó en reaccionar El gol, eso sí, no se lo quita nadie El partido está 2-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja ¡Vaya abuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Ah, caray! Se le terminó yendo una pelota ¡La juega a la derecha! ¡Y va para adelante! Va hacia el extremo izquierdo Puesta piernas Pero al final ¡Nada de éxito! Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Pase cruzado del Sharawi Flip pega desde ahí Estuvieron a nada de meter el gol Acaban con el impacto Se apresura para dejar el balón ¡Grada cubera! Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos Hacen que sus ofensores Defiendan desde arriba Desde la primera zona Smalling Karlsdorf Le envía larga La juega hacia el extremo Están buscando penetrar Busca colarla ¡Qué jugador madre mía! Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Zaniolo Va al flanco del adversario Comienzan a construir con El Sharawi Quieren tirar un centro desde aquí Intenta filtrar ¡Lanza! ¡No bueno! La cabeza de este tipo Parece un rodillo Ese error por poco Les cuesta muy caro Estoy cierto que el entrenador Lo va a sacudir en los vestidores ¡Qué poco rigor en esta jugada! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro! ¡Y la terminó sacando! Recibe el pase en el área ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Ahí está imponiendo su físico! ¡Ganó la posición del balón! ¡Impresionante disparo! ¡Se explotó la defensa y empató al arco! ¡Grandiosa jugada! No tenían donde tenerlo Y le dejaron el camino abierto por el medio No se puede creer lo que falló ¡Y pegó directo! ¡Aquilidad dirigido! ¡Qué espalda es aquí! ¡Uy, qué cerca se quedaron con el papelón de la mano izquierda! ¡Qué cerca pasaron el espalda, no por milímetros! ¡Una muestra más de la entrega apasionada del jugador! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La mete por ahí! ¡Recibe el balón! ¡Seresta la buena o no! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Zaniolo! ¡La patea hacia adelante! ¡Ahí está! ¡Y es una vuelta! ¡Ahí está! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Es un pase espantoso! ¡Impacta el largo! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! ¡Se quitó al rival y después impactó a portería! ¡Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol! ¡Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia! ¡Busca su delantero! ¡Una jugada con muchísimo peligro! ¡Pero él es el indicado para sacarla! ¡Palón largo para arriba! ¡La idea era buena pero fallaron en encontrar alguien al final! ¡Sin duda era una buena idea! ¡Una buena concepción! ¡Pero no le funcionó! ¡Cpartemos a favor! ¡Cortemos a esa! ¡Vamos! 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 meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Y va para adelante. Aprovecha el espacio abierto. Puede convertir. El Sharaoui. Sigue en su poder anotar. Están fallando todos. Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. La ha recuperado. La maneja en largo. Se emplea a fondo en el costado. Aprovecha la oportunidad. Pidual. Aprovecha el objetivo. Busca su delantero. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1 a 0. Mete la pierna y negada la pelota. El árbitro consulta su cronómetro. Esto es un placer absoluto. Pellegrini la patea hacia adelante. No hay mucho apoyo por aquí. La mete por ahí. De Ibala. Ahí va. Un buen punto. Pero no pudo ser. Se ha dado a la primera parte. Hay un gol de diferencia cuando la historia pudo haber sido otra completamente. ¿Qué nos puede decir acerca de los primeros 45 minutos? Ningún equipo se siente satisfecho con un solo gol anotado. Y menos con un adversario que es sumamente inferior a totalidad. Roma. Se van los vestidores con la satisfacción de tener la ventaja en el marcador. Analizarán muchas cosas al descanso. Gracias. 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 La pelota traspasó la línea. Le ganó como si estuviera hecho de hule. Le ganó como si estuviera hecho de hule. Un despeje larguísimo del cojero. Saniolo. El Shalawi. Aprovecha el espacio abierto. Fue así. Es un fuera de lugar de. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Una mezcla de buena defensiva y pases indecisos. Así no pasa nada. Vaya vuelo. Ya la tiene de nuevo. Tivala. Y va para adelante. Los rivales llegaron a jugar, pero él nunca lo hizo. Despeje larguísimo del portero. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. La juega hacia el extremo. Intenta filtrar. Y le pega porquería. Tivala. 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 를 pensándolo. Tivala. El Shalawi. Tivala. 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 Trabala. Busca colarla Karlsdorf Y juegan hacia adelante Y ahí va una pelota larga Va hacia el extremo izquierdo Aprovecha el espacio abierto Karlsdorf Bueno, oportunidad para el contraataque En esta jugada Se metió en camisa Y se marcó el tiro libre Spinazzola Intenta filtrar Un pase bien clavado Y ahora es uno contra un gran oportunidad ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa-ataque Hició el rompimiento con extrema rapidez y determinación Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción La defensa tiene que arrepentirse Espinazol Espinazol Le vía larga Un pase fuerte hacia adelante Busca su delantero Busca su delantero Salió del terror de juego Gran pelota Tiene un largo trazo hacia adelante La juega hacia el extremo ¡La recupera! Va hacia el extremo izquierdo ¡Pellegrini! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale Tiene mucho espacio hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo La mete por ahí ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Y se dio el gol Abortó el peligro desviando a tiempo el centro Saki de esquina ¡Atención! Esta puede ser buena Tiene mucha habilidad Se cae de hambre La maneja en largo Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Se emplea a fondo en el costado ¡Pellegrini! Le ve la pierna y de paso le muestra de qué está hecho ¡Pelota al juego! ¡Qué bien la vio! ¡Saniolo! ¡Y se le concede un tiro libre! ¡Y se le concede un tiro libre! ¡Sí! ¡Sí! esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo aprovecha el espacio abierto esta va a ser su última, su última oportunidad y va para adelante tiene una gran opción de disparo impresionante la paga ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades podrían llegar hasta la portería rival la mete por ahí desde ahí pueden vestir cierras o descomunal ay carambolas no puede ser se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio aquí tenemos una doble sustitución eso puede significar un replantamiento de estrategia esta fue buena esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón balón al área ese disparo nos dejó perplejos ¿a dónde le pegó este muchacho? es obvio que creyó tener una oportunidad sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Carlsdorp la patea hacia adelante Saniolo cuidado que esta es muy buena la mete por ahí esta es la buena y la pelota del cal a despejar será que esa fue la buena igual y tienen una oportunidad para definirlo voltea y va hacia atrás despeja por poco será de manos parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate aunque quizá haya una oportunidad para un último intento y cuidado porque los tomaron por sorpresa y juegan hacia adelante señor Martinoli el técnico está como loco tirando manotazos al aire parece que quiere matar moscas les está indicando que vayan con todo hacia adelante y ahí va una pelota larga se emplea a fondo en el costado interceptó el pase y despejan el peligro inminente será que esa fue la buena igual y tienen una oportunidad para definirlo dos minutos más es lo que indica el cartel luminoso y juegan hacia adelante Pellegrini busca colarla se la sacó el rival amigos esta historia ha terminado terminaron empatados ningún equipo logró ese importante gol que da la victoria quizá porque faltó cierto en la finalización ¿qué piensa usted doctor querido? comparta su expertiz si en este partido se hubieran puesto las pilas ambos equipos habría salido un ganador ninguno de los dos se aplicó a fondo un encuentro que no encontró el cauce por el que pensamos que seguiría amigos se termina una jornada más muy buenas noches a nombre del señor García Cristian Martinoli les agradece su preferencia doctor García gracias por sus atinados análisis señor Martinoli el gusto es mío gracias por ver el video gracias por ver el video